Sí, pues como decíamos, ya nos acomodamos en los quehaceres, ¿va? Pero... Pero que realmente querés, trabajar aquí en la casa? O... porque nosotros... Ah, que hay dos cosas, ¿va? Que sea en la casa, salimos a grabar también Y pues pienso yo que tendría que ser un lugar donde realmente te guste Porque la necesidad... Bueno, todo el mundo tiene necesidad, ¿verdad? Pero... Tiene que haber algo que sí le guste hacer a uno Porque suponete, pues... Yo, como ya lo dije en una ocasión Yo trabajé en cañera, en una finca cañera Sembrar caña Y limpiar pelillos Regar cañales, de todo Y me gustó muchísimo ese trabajo Y luego me fui a una bananera Pero en la bananera sí, no me gustó ¿Por qué? Porque muy tarde la regresaba De noche llegaba a mi casa Y yo en ese tiempo estaba soltero todavía En fin Solo empezó la zafra y me salí a la bananera Y me fui a través de la caña Porque eso era lo mío, lo mío Me gusta todavía ¿Te gustaba a ti? Y me gusta, no digo que no me gustaba Porque no sé, algún día puede que regrese Y lo vuelva a hacer Pero me gusta Entonces te digo esto porque tiene que ser No sé, qué es lo que realmente a ti te gusta Porque uno va a andar bien Y se va a sentir bien Donde uno quiere realmente estar Pero si me van a tener solo porque al fin Me tienen ahí O solo porque tengo necesidad Entonces uno va a disfrutar su trabajo No sé Como dijo usted, yo no pido gustos Si ustedes en mi casa En mi casa Y en los videos O sea, como dijo esto Todo terreno ¿Pero te gustaría andar aquí? Si, en los videos ¿Pero te gustaría seguir? ¿Te imaginas? ¿No? Vieron que yo a veces pienso en eso Porque por las experiencias que hemos tenido Pues Aunque no todas las personas son iguales Solo me acuerdo cuando tú te fuiste Y después volviste Incluso hicimos un video allá En la cocina Pero cuéntame ¿Qué pasaba? Y después te fuiste otra vez No, pues ya Y ahí como dijo Que yo ya no recapacitaba Y no sabía lo que la vida costaba Y pues hasta ahorita estoy viendo Y como que ya estoy madurando Y digo que O sea, las cosas no son juguetes Como a veces nosotros las agarramos Yo eso Me como a pensar Que digo O sea Que de mal Y en otra oportunidad No va a haber lo mismo Otro, o sea Me fui Y ya no va a estar igual A que me den una segunda oportunidad Y pues Si, eso fue el motivo Fíjense que Va, Mari Que a nosotros A veces nos da un poco de De pena Va por las personas Al ya no ver A ciertas personas Más en los videos Va, luego Piensan que tal vez Uno los corrió Los echó Y empiezan los malos comentarios Aunque No es así Ah Tú trabajaste Como cuántos meses Trabajaste con nosotros Antes aquí Unos seis Como siete meses Y en esos siete meses Te tratamos mal O Cómo nos calificaste En el ministerio O sea Nunca me Me trataron mal Nunca me Alzaron la voz Nunca me dijeron Eso no está ahí O sea A veces Para corregirme Igual Le agradezco a Mari Porque Gracias a ella Yo aprendí a cocinar Bastante Varias cosas No podía Pero no Yo me sentía cómoda Al estar Aquí Porque Como decía Yo le decía A mi mamá Si no como Porque yo no quiero Por mi comida Y todo Allá Ya sé Pero O sea Yo no me sentí mal Al estar Ahí trabajando Me sentía bien cómoda Al estar ahí No pues Nosotros estábamos muy contentos Y siempre lo decían Incluso para grabar Muy buena Para grabar El día de nuestro aniversario Ella grabó los videos Gracias Y decían algunas personas Ahí va en los comentarios Me gusta la voz de De Liandra Gracias ¿A que sí Mari? Si Y pues Yo Yo como le decía A Liandra ¿Verdad? Y créanme Cuando Cuando ella se fue Yo me puse Me puse triste Porque Uno se acostumbra A tener a una persona Convivir con ella Todos los días Excepto Los domingos Que ella se descansaba En su casa Y todo eso Pero Ahora ella Que pues Ha crecido Un poquito Ya ha madurado Ya ha madurado Y me imagino Que tal vez Tú lo haces Tú lo haces Porque Pues Tu mamá Como tú dices Tu mamá Ya no está trabajando Ya no está trabajando También Y la que Ella es la que Se mantiene En tu estudio Me estudia más que todo Porque No espero De nadie Más que solo De ella Que ella Me diera Para mis pasajes Para todo el trabajo Que yo ocupaba Y pues ahorita Y ahorita de dos Ya no está trabajando Yo le dije Y yo le dije Y Andra Por mí No hay ningún problema Que tú estudies Porque si estudias Los sábados Pues está bien Terminaste tu oficio Que tienes que hacer Aquí Barrero O no sé El atol del nene Y al terminar Te puedes Puedes hacer Tus Tus deberes Y ya habíamos quedado Que todo iba a funcionar así Y realmente Cuando ella se fue No sé Qué pasaría Pero Ahora que Tú estás Aquí Vea Pidiendo una nueva oportunidad Ya estoy Como quien dice Ya aprendió La lección Ya aprendí La lección Ahorita estoy Recapacitando A la vez Si pero Mira tu mamá Que dice de esto Te apoya De que Estás trabajando Yo le comenté Y me dice Ella Pues está bien Y se trabaja Para salir adelante Igual para ser Alguien positiva Pues Y eso Lo que me dice Ella Y me apoya Me dice Yo no tengo De donde Buscar Que Me podés Para Salir adelante Más en tus estudios Me dice Ella Porque Quiero verte Superada Cuántos años De estudio Son Tres Y este es el primero Este es el primero Te faltan dos Todavía Y después Vieran Pues a veces Son las patojas En serio Que sí Yo le decía Leandro Ahora que estás Estudiando Pues es cuando Es cuando más Tienes que echarle Gana a tu trabajo Yo porque Yo estudié Todos los fines De semana Saqué básico Los tres años Pero Yo trabajaba En una finca De lunes A sábado Y los sábados Corriendo Madrugaba Para sacar Mi tarea Como de que A las diez Yo ya iba Para el colegio Estudiar Así fue como Yo estudié Tres años Trabajando Y yo sé Que dinero Se necesita Si no hay dinero Y como piden Más la carrera Que pagar No es fácil Pero No es difícil Para mí Tengo que ser Alguien positiva También Y pues ahí Vamos poco a poco Para hacer algo Todo se requiere De esfuerzo Leandro Porque Hay muchas personas Muchos muchachos Que Y muchachas Que Trabajan En la semana Y estudian Siempre Los fines De semana Que es el día Sábado Sí ¿Por qué estás Todos los fines? Sí Yo solo Los sábados Porque Como igual O sea El trabajo No necesito Porque estar En la casa Todos los días Esa No es igual Como que uno Tenga su trabajo Se distrae O ya Se le quita La burbilla Al estar ahí Y hoy Que hoy Viven más Más lejos Más lejos Una ocasión Fui a hacer Un mandado Por allá Por donde vive Ella Y pues Cuando iba pasando Ahí Estaba sentada Pero Ahí tienes Tu cuarto Patio ¿Cómo están? Este Tenemos un cuarto Entre las dos Con la Marley Ah Las dos Se caen En uno Ajá Y Chete Ahí está ¿Cuál es el cuarto de Chete? Está para ver ¿El de frente? Sí Porque está uno Aquí El otro Sí El de El de El de Este Es de El de Este Ahí confiaron Todo Sí Gracias a A las personas Dijo Igual Y gracias a Dios Que se le va a hacer Eso Sí Está bueno Ahí van Nos invitar A tu casa A conocer Tu nueva casa Ahí ya también Llegamos Bueno pues Este Vamos a Yo digo que Hay que pensarlo Todavía tampoco O que hacemos Mal Porque Como digo Aquí en la casa Pues Ya nos acomodamos Solamente Que Te vayas con nosotros A grabar A donde salimos Porque Como para darte La oportunidad Pues Pero no sé Las personas También tendrán Que Que opinar Verdad Porque De seguro Que Ella va a leer Los comentarios Sí Tengo que Que ver Lo que las personas Me aconsejen O me digan Porque O sea Si La vez que estaba Tuve un error Y yo lo Lo acepto Yo lo acepto Y pues Ahí las personas También Que Que opinan Sobre mi criterio Lo bueno Es que nunca Se olvidó Así directamente No venía Pero como decía Mari Ahí por mes Hola Mari ¿Cómo estás? Sí Siempre No 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 se volvió Creída No No De ¿Cómo me iba a volver Creída después que Me dieron la oportunidad Ahí Después yo darle La espalda Sí Pues vamos a quedar Este Yo creo que Vamos a analizarlo Leandra Danos chance Un par de días Bueno Vamos a publicar Estos videos Quizás mañana Y pues Tal vez Ahí nuestro público Ahí Opinan Va Sobre 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 Que poder Hacer Y Pues ella Va a ver Los comentarios También Y Y pues Como dice Uno Hasta cuando Uno ya Madura Es cuando Toma buenas Decisiones Pero mientras Uno es Patojo Uno a veces No sabe Elegir Pero Vamos a hablar Si yo pienso Que Pues Que dejen Su bonito Comentario Que Que den El ok Eso esperamos Si a ver Que Que dicen Las personas Esperamos En las personas Si porque Si Si ella Va Va a estar Aquí Con nosotros Pues Ella va a estar Saliendo En los videos Y Pues Queremos Que todo Marche Bien Y Y Que ella Está pidiendo Una nueva oportunidad Así que Nos sentimos Muy contentos Poder Tenerte Aquí Con nosotros Así que Esperamos Buenos Buenos Comentarios Buenos Resultados Y Pues Luego Le vamos A dar La noticia Así que Nos despedimos Amigos Feliz tarde Hasta la próxima Adiós Hasta Adiós